La actriz Flora Martínez ha logrado grandes éxitos en la televisión y en el cine latinoamericano. Ahora, su próximo reto es interpretar a una de las pintoras más emblemáticas de América Latina, a la mexicana Frida Kahlo, en el monólogo musical Frida Libre, de su propia inspiración. Estás celosa. Estás celosa porque yo amo la vida. Porque tú podrás ser muy poderosa. Pero de amor no sabes nada. ¿Cómo se atreve una colombiana a escenificar a Frida? Y luego pensé en otros debates, como cuando a un actor español le dan el papel de Cantinflas, o a un actor brasileño le dan... El papel de Pablo Escobar. El papel de Pablo Escobar. Y te atreviste a hacerlo. ¿Por qué? Porque Frida para mí ha sido una inspiración artística. Y creo que Frida sería muy poquito reducirla a que solamente es mexicana, aunque ella amó su mexicanidad y la defendió como nadie. Pero creo que el idioma que ella habla es el del sentimiento, el del arte, como todos los grandes artistas que traspasan las barreras de donde vienen. Entonces, yo entiendo el lenguaje que ella habla. La obra repasa los momentos más difíciles de la vida de Frida, incluyendo su complicada historia de amor con el muralista Diego Rivera. Diego se orinaba de la risa. Él decía que yo era la encarnación misma del esplendor nacional. Pero para todos yo era la India de Diego. ¿No era muy cruel el hecho de amar a un hombre que amaba a otras mujeres también? El amor al cual creo que Frida se refiere y al cual yo hago alusión es a ese amor que lo abarca todo y que lo puede llegar a entender todo, como uno podría entender hacia un hijo que cometa cosas que uno dice pero ¿cómo vas a hacer eso? pero no lo dejas de amar. Y creo que el amor que vivimos entre pareja lo limitamos a te acuestas solo conmigo y creo que es muy poco eso. Claro, hablábamos que ellos se casaron por una segunda ocasión y quedaron en no tener relaciones. Exacto. Solo tener relaciones pero con otras personas. Exacto. Bueno, yo conocí un libro que es muy poco conocido, que es una psicóloga que la entrevistó los dos últimos años de su vida que se llama Canción de ella misma, Song of Herself. Y Frida estaba muy mala al final, sin su pierna, bebía mucho y fue muy doloroso, pero aún así ese amor que ella tenía por Diego era lo que la sostenía. Flora se arriesgó a crear el monólogo de Frida porque quería cambiar la tendencia de los personajes femeninos vinculados al narcotráfico. Siento que en este momento la mujer que se pretende representar en el arte es muy poca cosa, por lo menos lo que representamos en el mundo latino. Siento que la mujer la quisimos resumir a una cosa llena de plástico, sin cerebro, por toda la cosa de los narcos y la mujer que exportamos, la visión de la mujer que exportamos al mundo es tristísima. Entonces hace como 10 años entré en una crisis actoral donde yo decía pero ya no quiero ser actriz. Es como si a ti te pagaran por decir que Trump es maravilloso, te pagan mil millones de dólares, pero no lo haces. Y eso sentí yo que me estaban pidiendo a mí en mi arte, ¿no? Vende este tipo de mujer porque uno puede decir, bueno, esta es una, pero es que era la única que se vendía. ¿A qué te refieres? ¿Las mujeres de los narcos o de los hombres poderosos? Claro. Flora nació en Montreal, pero creció en Colombia durante los años obscuros de la guerra entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y aún le preocupa el futuro del país tras la firma del acuerdo de paz. Después de tantos años seguimos en la misma. Los mismos problemas, las mismas discusiones, la misma gente inocente muriendo a capa y espada. O sea, terrible. Lo único maravilloso es que el 90% de la gente que se desarmó de la guerrilla van a seguir desarmados y creen ahora que regresar a la vida con sus familias sin armas es el camino. Eso es maravilloso. O sea que eso es un avance. Eso es un avance gigantesco. Porque va a haber menos guerra. En lo que no avanza es en 10 locos que asumen nuevamente, no te estoy diciendo que no esté de acuerdo, a lo mejor con lo que ellos pueden pelear por lo que pelean en una ideología y por lo cual no están de parte del gobierno. Pero no puedes volver a agarrar las armas porque entonces no tienes ningún... ¿Cuál es tu discurso si solamente lo puedes defender con un arma? Hace poco salió en la Ciudad de México una cinta donde supuestamente escuchamos por primera vez la voz de Frida. ¿La pudiste escuchar? La pude escuchar. Viéndole desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo. Sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. ¿Cómo hablas como Frida? ¿Copiaste eso o te imaginaste a Frida? Porque no teníamos ninguna referencia de cómo se escuchaba. Exacto. Sí, creo que la voz de Frida, obviamente, me acerco a ella por la época, por María Félix, por las mujeres que la rodeaban, porque era una mujer que fumaba mucho, que bebía mucho, ¿no? Entonces, esa fue... La cinta salió después de que ella hubiera creado a la Frida. Sin embargo, a mí la voz de la cinta me parece como muy limpia, muy perfecta, ¿no? Pero no me imaginaba la voz. Casi como una lectora, ¿no? Exacto. Gracias. Flora Martínez presentará el próximo 11 de abril el monólogo musical Frida Libre en la ciudad de Nueva York. Flora Martínez presentará el próximo 11 de abril el monólogo musical Frida Libre en la ciudad de Nueva York.